Este país sí tiene arreglo porque tenemos un territorio enorme lleno de riquezas, un pueblo inteligente y trabajador, un partido como el Polo Democrático y dirigentes como Olmedo y como Héctor. Medellín sí tiene arreglo y este 25 de octubre con tu aporte, con tu apoyo podemos cambiar el rumbo que tiene Medellín. Antioquia tiene arreglo porque tenemos un millón cuatrocientos mil campesinos esperando inversión social en el territorio. ¡Vamos! 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 ¡Democrático alternativo! ¡Este país sí tiene arreglo! ¡Vamos! ¡Atención Colombia! ¡Atención Colombia! Está causando bastante revuelo por cuenta de las revelaciones dadas por Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia en el caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y de Desastres. Por lo cual han sacado sin número de titulares aprovechando que ayer mismo se estaba sancionando por parte del presidente Gustavo Petro la reforma prensional. Y quieres saber más de esto quédate conmigo porque esto está caliente. Y es que Olmedo López habló desde el tema de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y de Desastres también con el tema de la paz total acusando directamente al gobierno y a la persona de Gustavo Petro Urrego. Y aprovechemos, el exdirector de la gestión de riesgo entregó detalles en la Corte Suprema de Justicia del Entramado, quien implica a Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda actual, director de la Inteligencia Nacional, Carlos Ramón González, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Entonces se habla de supuestos pedidos de contratos al Ejército de Liberación Nacional, que las revela Noticias Caracol, que yo voy a tratar de colocarla brevemente para que ustedes se pongan en contexto de la situación. Ahí va. Una cadena que va de lo más alto, desde la orden de un ministro hasta pasar por las manos del alcalde e inclusive hasta el nombre del contratista que iba a ejecutar la obra. Yo de lograr el propósito en la comisión, que el ministro logre el propósito o saque adelante su proyecto de ley o el tema de interés que corresponda a su cartera. Pero es a cuántos congresistas faltan para lograr las mayorías en una comisión. Y acordar con esos congresistas entregar unos contratos dirigidos para unos municipios específicos, con intermediarios en los municipios o contratistas, a cambio de que esos congresistas voten en esa comisión. En las mayorías que faltaban, de uno de los negociadores con estos congresistas, de cuáles congresistas del pacto histórico no estaban yendo o no estaban votando para que les cerráramos las puertas y no los volviéramos a atender en la entidad. Y es que están en la Fiscalía General de la Nación del mensaje dirigido. Estos son los nombres de los que hoy no llegaron a votar. Estos son los del pacto. Y la orden expresa antes de eso, ocho días antes, le vamos a mandar una relación de los que no vayan para que no los atiendan más. Pero también sí para que, en otra reunión, los contratos dirigidos para lograr esas mayorías. En un acuerdo preestablecido de ellos, donde tomaron la decisión de que votos en el Congreso de congresistas se conseguían a cambio de contratos y beneficios dirigidos. Para conseguir o leyes, los cambios en ella o temas de interés de un ministro específico en su cartera. Seguimos aquí. Y es que hay varias cosas. Primero, las órdenes de entregar. Vamos a cambiar aquí la pantalla. Las órdenes de entregar contratos se dieron desde el conclave. ¿Cuál conclave? Habla Olmedo López que en casa de Nariño se reunió con el exministro Velasco, el ministro Bonilla, una de sus asesoras, Icon González. Y ahora director de Inteligencia Nacional, donde existieron dos encuentros según él. Uno el 27 de noviembre de 2023 y el otro el 15 de diciembre en la casa de un ministro cerca al Palacio de Nariño. Hablando de él, conclaves fueron planeados cómo y a quiénes le entregarían millonarios contratos, desde congresistas hasta contratistas que serían beneficiarios. Habla de las órdenes de Bonilla, que según López, el ministro dio luz verde para agregar 208 mil millones de pesos al presupuesto de esa unidad tres meses antes de las elecciones regionales de octubre pasado. Esa propuesta recibió el apoyo de 20 congresistas como los conservadores Línea Vitas y Wadid Mansur. Tanta vaina, tanta vaina, señores, que aquí están varios partidos politiqueros. También estaba Julián Gallo, el liberal, pues. También dijo López, el ministro le ordenó direccionar tres contratos que suman 92 mil millones de pesos para beneficiar a más congresistas. Habiendo sido gratificados por la representante de la Cámara Procurables de Paz por Arauca, Karen Manrique. Dice que hubo contratos para financiar al ELN. Emitieron un comunicado hace unos meses diciendo que volvían a los secuestros porque no les habían garantizado la manutención de los hombres mientras hablamos de paz. ¿Y cómo se lo iba a garantizar? Pues con contratos, dice Olmedo López. También fue mencionada por Olmedo en ese punto. Fue ella quien intermedió en un contrato para favorecer al ELN presuntamente. Y que así esta guerrilla renunciara al secuestro para volver a sentarse en la mesa de diálogos con el gobierno. Y que parece ser que esa contratación pública con el ELN ha sido reiterada por décadas, que no es de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Incluso dos ex gobernadores de ese departamento fueron investigados y uno condenado por nexos con esa guerrilla. Y parte de las pruebas para la condena fue la contratación amañada. Y ya se había hablado de eso, luego de que respondió el señor presidente Gustavo Petro, dice, vamos a buscar aquí que es una declaración falsa. Vamos a dibujar acá, 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 acá. Dice, revelas una declaración falsa solo para tapar la noticia del éxito social del gobierno al reducir la pobreza en millones de personas y en firmar la reforma pensional. Esa declaración del 25 de junio no se presentó en su momento, sino ahora por una maniobra manipuladora. Porque anda presentando y casualmente Noticias Caracol presenta como primicia algo que ya pasó hace un poco, casi un mes. Entonces, esas declaraciones que fueron reveladas por Noticias Caracol salpica esto. Sí, y que sostuvo que una estrategia que se había utilizado en esa unidad fue pagarles a congresistas con contratos a cambio de obtener votos que les favorecieran en comisiones claves del legislativo a Ricardo Bonilla. Luego le respondió la defensa de Olmedo diciendo que la infiltración lo pone en riesgo. Diciendo de que el video filtrado a Noticias Caracol solo estaba en manos de contadas partes procesales. Que dos de los colaboradores que trabajan en la defensa del señor Olmedo López presentaron renuncia por temor a ser mandado al otro universo. Además, señala que ni su defensa tuvo copia de la diligencia por orden de una magistrada de la corte. Estamos hablando aquí, me huele como a violación al debido proceso. En todo caso, ¿tú qué opinas de todo esto? Porque eso es muy grave lo que está pasando. Se tendrá que aclarar y casualmente lo presentan ayer que se firmó la reforma pensional. Los estamos leyendo en los comentarios, estamos en el canal de YouTube del Dato. Suscríbanse, denle a la campanita de notificaciones, denle a like, compartan y suscríbanse. Si esto, no mucho más. Buen día, buena tarde, buena noche.